Vamos a ver qué pasa cuando encendemos un cerillo. Lo dejamos caer en el vaso y luego ponemos un globo. Se supone que entraría. No asusté. Segundo intento, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo que se queme un poquito primero. Porque como que sale la lumbre mucho. Y luego lo vamos a colocar ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver que se acaba el tiempo. Ahí está. Aquí sí funcionó. Ahí está. . .